Nuestro mundo, Señor, vengo a ser tu bonita. Que todo lo que yo haga, que todo lo que yo sufra sea por mí. Que tu regalo más hermoso, visita en la Eucaristía. Cada día tú te entregarás, y mi amor tú renuevas en la comunión. Tú, mi amado Jesús, Eucaristía. ¿Qué es lo que quieres de mí en este día? Mira aquí a tu cielo, mira que mi alma se goza en toda la onda. Oh, dulcísimo Jesús. Acompáñame todo mi día. Quédate siempre conmigo, guiame en este camino, eres luz de mi vida. Oh, mi amado Jesús, Eucaristía. ¿Qué es lo que quieres de mí en este día? Mira aquí a tu cielo, mira que mi alma se goza en toda la onda. Por como miочку, ostras, y mi alma se bajó en toda la vida. ¡Gracias!